En la misma línea, el portavoz del gobierno, Manuel Adorni, aseguró que no les preocupa la relación diplomática y ratificó que el gobierno argentino no va a pedir disculpas. Respecto a las llamativas e impulsivas amenazas del ministro de Relaciones Exteriores del Reino de España, aclararles que no entendemos el motivo de su resquemor. El presidente argentino no hizo mención a nadie en particular y confiamos en que, superadas por supuesto las instancias electorales en Europa que motivan estas acciones, podamos reconducir las relaciones. El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei. Si el presidente y los funcionarios del Reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra república. Como se dice vulgarmente, al que le quepa el sallo, que se lo ponga. Sobre el conflicto de este mediodía aquí en el Canal de la Ciudad hablamos con Germán Trest, que es diputado de Vox en el Parlamento Europeo, quien decía lo siguiente. Las cosas se tranquilizarán, hay muchos intereses comunes, somos dos países hermanos, somos un gobierno desesperado y un marido con unos enormes problemas por los líos que tiene su mujer con la legalidad. La señora Gómez, su mujer de Sánchez, es una señora particular, no tiene cargo público, no tiene nada. No es ninguna institución española, no representa ningún interés español. Es una señora que está bajo sospecha de corrupción, una persona privada bajo sospecha de corrupción. No puede llevar a la ruptura de nuestras relaciones. Sería un extertenso. Las declaraciones del presidente.